Una alcaldesa emocionada finaliza el último pleno de la corporación asegurando que deja a la ciudad mucho mejor de lo que se la encontró. La sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada en la mañana del 10 de junio ha sido la última de la actual corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, la novena desde que se reinstauró la democracia. Con este pleno extraordinario finalizamos esta corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, la novena desde que se reinstauró la democracia. Han sido cuatro años difíciles para estos 27 servidores públicos, difíciles, es cierto, pero apasionantes también a la vez, al haber contribuido a mejorar la preocupante situación en que se encontraba este Ayuntamiento. Por supuesto y principalmente, todo ello gracias al esfuerzo de todos los albaceteños y también al trabajo diario encomiable y responsable de todos los trabajadores municipales a los que nunca me cansaré de agradecer su apoyo y su labor al servicio de nuestra querida ciudad. Gracias también, por supuesto, a los medios de comunicación, siempre fieles a nuestras convocatorias. Ha sido un verdadero orgullo para mí ser la alcaldesa de esta ciudad, trabajar desde la alcaldía, así como antes de concejal, por Albacete y por sus pedanías. Agradezco a todos los albacetenses su apoyo al concederme este gran honor. No quiero dejar de mencionar y de agradecer de todo corazón al movimiento asociativo su trabajo para mejorar nuestra ciudad y su colaboración en todo momento con este equipo de gobierno del que, permítanme que les diga, me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de su trabajo, de su unión y de todo su cariño, todos, para todos, en momentos difíciles. Muchas gracias, concejales. Es de justicia agradecer, por supuesto, a nuestra presidenta regional que en momentos difíciles supo acordarse de nuestra, de su ciudad, haciendo llegar a las arcas municipales toda aquella deuda pendiente, deuda vital para nuestra economía. Y, por supuesto, a toda la corporación, repito, por sus iniciativas y desvelos por Albacete. Me hubiera gustado que hoy en Albacete no existiera necesidad alguna, pero la realidad es la que es. Les aseguro, de verdad, que hemos trabajado duro para conseguirlo. Pero, en fin, les puedo decir con toda mi humildad que me voy con la satisfacción del deber cumplido y dejando las cosas mucho mejor de como las encontré. Gracias a todos. Gracias, Albacete, por vuestra comprensión y apoyo. Muchas gracias a todos. Gracias, Albacete. Gracias, Albacete. Gracias, Albacete. Gracias, Albacete. Gracias, Albacete.